Música La verdad es que está cerquitica de aquí Hay una que está en batalla Este es mi amor, que va a tomar el día Este es el cambio de chirro de la casa Se le cambió todo el chirro Esta es la alondra y lavadora y secadora Esta es la cocina La cocina donde va la nevera, la estufa, la lavadora, el microondas Esta es la sala comedora de alcoba La comedora de alcoba La gente está separada, no de aquí Ah, ya Uno le compra comida y le ha hecho No, no me esperaba que sea Esta tampoco está tan verde Mira el pescado ¿No? Música 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 Música